Y vamos con Ana María Alvarado, que hay rumores de que le van a dar cuello, le van a dar cuello, según dicen, esto lo leí con Huguito Maldonado, en Publimetro, de que al parecer Ana María Alvarado pues ahora ha perdido como cada vez más participación, sale el sol, y como ahí pues lo que menos sale es el sol, está muy oscuro todo desde hace mucho tiempo, pues parece que van a volver a hacer cambios, y que entre esos le van a decir, oiga, pues puedes alojar, puede irse, por favor, que porque cada vez la ponen menos, y que esa es una señal de que no le encanta a este... ¿A Dio Lluberes? No, y a Patiño. Adrián Patiño. Acuérdate que Adrián Patiño la corrió de TV Azteca en su momento, ¿no? Híjole, está viviendo lo mismo que vivió en Topa la Mujer. Sí, que poco a poco le van haciendo... Que primero los, nada más los, primero los lunes a viernes, luego nada más los martes, los jueves. Los martes. Y después nada más los martes, y después los martes, pero media hora. Y con la bufada de Maxine, y todo lo que... La humillada. Y con Maxine ahí haciéndole jetas. Sí, 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 llevándole la contra. Entonces a lo mejor algo así puede vivir, ese es el rumor de que pues parece que es una de las que está en la mira de mover, pero yo creo que a los pájaros no los deberían de mover, creo que los pájaros no son los responsables del bajo rating. No, 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 yo creo que es lo mejor del programa. Ajá, sí, o sea, Joana está increíble, Gustavo está muy bien, Anita está muy bien, o sea, déjenlos. Pues ya viste qué pasó cuando pusieron a Ingrid, se les cayó la sección. Yo creo que también tienen que dar tiempo, es que también la gente se tiene que acostumbrar que ahora Ingrid Coronado está en el otro canal, también es importante, o sea, tampoco las cosas no van a salir de la noche a la mañana, ¿estás de acuerdo? Den tiempecito, pero están muy desesperados. Y como al final de cuentas es un programa que no fue creado ni por los productores actuales, ni por los ejecutivos actuales, entonces están totalmente en esta desesperación de esto no funciona, pero no le tienen cariño a Sal el Sol porque ellos no lo hicieron. De alguna manera. Pues no, no lo hicieron. No, no, no. Entonces creo que por eso están tomando como decisiones arrebatadas que pueden llegar a perjudicarle, ¿no? O en una de esas, mira, aquí yo en Roma les digo, y este Mariester Martínez aquí dijo que por Septiembre, cuello. Entonces en una de esas cambió de nombre. ¿Que Septiembre, cuello? ¿Que el programa? El programa. El programa. Y ahorita están saliendo los rumores de que en agosto y septiembre van a pasar muchas cosas. Ya. O sea, que mi Mariester, oye, si tiene buena antena con el tarot. Porque, oye, qué casualidad que dijo que en septiembre iban a pasar cosas ahí. Y que hubo, ¿qué tal, eh? ¿Qué tal, Azarmiento? ¿Qué tal, Azarmiento? Vamos a leer. Invitan a Mr. Doctor. Mr. Doctor, aquí está en la casa. Hola, Mr. Doctor, ¿cómo estás? Me encanta tu canal, Mr. ¡Holi, Mr. Doctor! Ingrid es la culpable, dice Abdel de la Rosa. Luzma, ¿qué? Luzma se no pasará porque es divertido, dice Sofi López. Culpable de qué? Bueno, ahorita vamos a ver, ahorita los estoy viendo en vivo, dice Chita. Hola, Chita. Hola, Chita. Bueno, a ver, Mr. Doctor está en la casa y en el chat porque lo anunciamos en el teaser. Y aparte creo que él ve este programa ocasionalmente o no sé si regularmente, pero el caso es que nos ve. Entonces resulta que yo ayer estaba viendo que dije, ah, caray, ahora, pues, ¿qué pasó? O sea, trae un pleitazo con Marífer Centeno. Mira, aquí voy a ponerles en la pantalla justo la portada de su video. Ajá. Así pone, Mr. Doctor contra Marífer Centeno, charlatana. Así la calificó. Sí. Pero quieren saber por qué. Vamos a poner un pequeño fragmento de lo que él anunció y por qué él está bufando a Marífer Centeno. Bueno, a ver, escuchemos a Mr. Doctor, él mismo les dice qué está pasando. Marífer Centeno ha engañado a todo mundo con su grafología, pero hoy por fin la vamos a desenmascarar. ¿Cómo bajar de peso por medio de tu letra? Esta licenciada en derecho ha hecho pasar la grafología como una ciencia para poder determinar la personalidad de los individuos. Uno es una letra redonda porque tienes corazón de pollo, eres obsesivo, remarcas demasiado, todo lo que remarcas es porque es obsesivo. La ha utilizado para incitar a la gente a ponerse de uno u otro lado, ya que hace pasar sus observaciones y comentarios como la verdad absoluta. Y este comunicado me parece, y esta entrevista me parece que tiene carácter de contraproducente y de innecesario. Esta mujer que se pinta como una experta y que es todo paz y amor, se ha peleado con Yurka. Espérate, espérate, espérate. ¡Con Adela Micha! Yo ya dije lo que tenía que decir cuando Marifer tomó la decisión de irse de aquí. Incluso hasta con Poncho de Nigris. Poncho de Nigris pelea con Marifer Centeno en el programa hoy de Televisa por analizarlo. Yo soy Octavio Arroyo, médico especialista en medicina interna, y el día de hoy haremos lo que más nos gusta, desenmascarar charlatanes. ¿Realmente la grafología funciona? ¿Se puede llegar a conclusiones diagnósticas solo observando la postura y gestos de un individuo? Por los guarachitos del niño Jesus. Pues yo no sé de grafología, pero le creo todo al Mr. Doctor. A ver, es que aquí hay unas cosas muy importantes. Hay varios señalamientos. El video dura como una hora y media. Cuando termine este, véanlo. Porque está interesante. Porque durante esa hora y media desenmascara varios puntos de los que Marifer ha hecho a lo largo de su carrera. Uno fue cuando decía que escribiendo con pluma azul y escribiendo durante 21 días, así como casi, casi como, ¿te acuerdas la de Veracruz? Que decía, yo merezco, yo soy no sé qué. Ah, claro, la esposa de Duarte. Exacto. Merezco la abundancia. Ándale, pues así, que con eso bajabas de peso. Ajá, yo voy a bajar, yo no merezco estar así. Escribiéndolo y en letra azul. Y entonces yo digo, no, pues ya estaríamos todos bien delgados, ¿verdad? Ya estaríamos todos bien exquisitos. Imagínate, pues sí, con andar escribiendo. Por ahí tengo una pluma azul, ¿la quieres? Negro no funcionará mejor. Con negro así bien. Aquí la tengo, mira. Ya tengo mi pluma azul. Y si lo pongo con un sharpie no bajo más. Así, bien remachada. Porque está bien fuerte. No, pues entonces que das de cuenta que escríbele, que escríbele y que entonces tú bajabas de peso. O sea, que es la estupidez. Entonces, luego, la otra estupidez que también viene, que decía Marifer, ¿te acuerdas cuando se peleó con New Yorkham? Ajá. Este, New Yorkham Marcos, en una de las veces cuando está peleándose, se levantó y acomodó su sillón. Y entonces le hizo así como con las pompas New Yorkham, ¿no? Ajá. Y entonces ella dice, va y le dice a Gustavo Adolfo, no, Gustavo Adolfo, estoy muy preocupada. Tanto, tanto ser monógama y ay no. Y que me contagió de seguro de BPH. ¿Por? ¿Cómo por? Para empezar, New Yorkham nunca se bajó la ropa. Nunca le puso sus glúteos en su cara realmente. Y ella decía que estaba histérica y que estaba preocupada porque tal vez New York la contagió. Hazme favor. Oye, esa es tremenda, tremenda pendejada. No es que yo no le encuentro otra palabra. Ahora, y entonces, Marifer, que ustedes saben que aparte aquí, pues la verdad es que sí, les hemos dicho que es una mujer bastante prepotente, ¿no? Además de bastante desaliñada, ¿no? Que nunca se peina. Pero bueno, tiene salud. Y entonces resulta que todo eso está en ese video. O sea, una muy buena bufada le dio con muchos puntos muy importantes. Sobre todo, pues, de desinformación que está dando ella, ¿no? Porque ella sí desinforma. Mira, dice Carolina Canales, Mr. Doctor, me encanta que desenmascare a los charlatanes. Saludos, nos manda saludos a ti y a mí. Me hacen el día desde la Ciudad de México. Eso me encanta el Mr. Doctor, que siempre nos está diciendo este sí, este no, y por qué sí y por qué no. Sí, pues, les tumba el evento, ¿no? O sea, es que también, ¿qué es eso de vas a escribir en azul 21 días y no sé qué y vas a bajar de peso? No, no, no. O sea, esto no es, no es magia, ¿no? Tienes que cambiar hábitos, tienes que cambiar la vida, en muchos sentidos, tienes que hacer ejercicio. Son una serie de cosas que no se pueden hacer nomás así porque sí. Y cobra caro, dice el Mr. Doctor, ¿eh? Aparte. Aparte. Ay, Dios mío. Sí o no, pues, aparte le está quitando su dinerito a la gente. No, no lo está, porque dijeras tú, es como la llamatrina, pues, según yo la llamatrina no cobraba, o a lo mejor sí, pero si no cobran, bueno, pues, digan estupideces nomás, pero no le están robando a nadie, ¿no? Pero ya cuando te están convirtiendo en un negocio o algo así, pero aparte, ¿sabes qué? Yo siento a Maribel Centeno muy doble moral, no sé, me parece que sus discursos no me, no, 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 no. No te terminan de convencer. No, 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 no me la, nunca me la he terminado de creer de ella, nada, nada de lo que hace. También cobraba la llamatrina, también la, también la desmascaraste, Mr. Doctor, ¿o qué pasó ahí? Ay, no, la llamatrina también. La llamatrina que duró allá en la casa de, de la casa de los famosos. Te amo, me amo.